Los gritos de Pinal alentando sus dirigidos, ya está en el área Rizzo, está Diogo, está Magia, está el Cebolla, está Viduca Vamos a ver finalmente, va a ir Gonzalo Camargo con el Chavito Humérez para hacer la jugada preparada Se mueve también al Barracín, al borde del área, al igual que Ivo Calleros Queda como último hombre, Leonay, Torque, todo defendiendo en su área Va a venir precisamente el córner, el centro Y saca la defensa de Torque, lo tiene Diogo, está gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Apareció el brasileño! Apareció Diogo al número 18 para mandarla a guardar pescando en el área A Río Revuelta, ganancias de pescadores Y en este fin de semana de temporal, sacó rédito, sacó ventaja del brasileño Diogo Que ahora se abraza con Eduardo Espinel, la manda a guardar el brasileño ¡Gol de goleador! ¡Gol de pescador Diogo! ¡Plaza Colonia 1! ¡Torque 0!